¿Cómo le recibió la gente de Estillán? ¿Qué tiene que ver con el folclor, con nuestras raíces, los personajes típicos, las ciudades? Yo creo que hoy día la televisión chilena comete un gran error, que es no mostrar y no encantarse con lo que es suyo, con las raíces. Y nosotros sí lo hacemos, y la gente nos ha premiado con su sintonía los días sábados en la noche, en Horario Prime. Yo creo que la gente de Estillán es muy especial, es muy cariñosa. No hay nadie que me haya dicho hoy, sale y corre, no, que le caigo mal, no. O sea, es que me llevo en el corazón el cariño de la gente de Estillán. De verdad, estoy muy agradecido de estar acá en la fiesta de la chilenidad, porque además es algo que me representa. O sea, ¿cómo no voy a estar contento que me llamen para estar en esta fiesta de la chilenidad, donde en esta ciudad que vive mi hermana también? Así que nada, de verdad contento y que viví a Chile. Salió en el diario que te emocionaste con Raúl Godoy. Sí, es que mira, de hecho cuando estuvimos grabando en Lugares que Hablan, y Raúl Godoy fue quien de alguna forma nos guió, nos presentó a las distintas personas, a los personajes con que pudimos hacer en Lugares que Hablan. Así que ese capítulo es un tributo a él, y también el hecho de hoy día estar acá, el primer Mexo, y quien estaba muy entusiasmado con traerme a él. Después, ya esto quedó en manos del alcalde después de su sensible fallecimiento, y aquí estoy. Así que encantado, y esta presentación se la dedico a Raúl Godoy. Listo, muchas gracias, un agradecimiento para estar acá enseñando. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Visión Imagen, visión Imagen, les vaya muy bien y sigan arriba con su canal de YouTube, porque las comunicaciones en general son todas importantes, no hay canales grandes, no hay canales chicos, solamente hay medios de comunicación. Listo, muchas gracias, Francisco.